Paístolo, ¡vamos! ¡Arriba, che! ¡Vamos, capo! ¡Qué bueno! ¡Bueno! Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor, la felicidad ¡Eso! De sentir amor Hoy hace cantar ¡Qué bárbaro! A mi corazón ¡Amor! La felicidad ¡Me la dio tu amor! Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor y todo gracias al amor La felicidad ¡Aiga! ¡Ja, ja, ja! De sentir amor ¡Eso! Hoy hace cantar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mi corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡La felicidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la dio tu amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy vuelvo a cantar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Gracias al amor! ¡Antes nunca estuve así enamorado! ¡Bueno, bueno! ¡No sentí jamás esta sensación! ¡La gente en las calles parece más buena! ¡Todo es diferente! ¡Gracias al amor! ¡La felicidad! ¡Bravo! ¡Me la dio tu amor! ¡Bueno! ¡Hoy vuelvo a cantar! ¡Gracias al amor! ¡Y todo gracias al amor! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el siglo de Belén! ¡Vamos a ver qué piden! ¡Vamos a ver qué piden!